Muy buenos días, amigos de BN Batero Noticias. En los últimos días, se ha desatado una ola de movimiento entre los alcaldes que se van de los partidos que pertenecen al partido de gobierno. Bueno, nosotros tenemos un análisis de qué significa un alcalde a nivel electoral. El alcalde no es el líder de la comunidad. Se dice que supuesta y alegadamente se han comprado alcalde para que pasen a la fila de partido. Pero es una inversión que no está clara, porque el alcalde no significa que sea el líder del partido. Se puede comprar a un alcalde, pero no se puede comprar a una comunidad entera. La mayoría de los alcaldes están siendo cuestionados por actuaciones a nivel municipal y piensan que saliendo al partido de gobierno encontrarán protección, impunidad sobre sus acciones que la comunidad le va a reclamar. Es por eso que aquí en BN Batero Noticias estamos trabajando para hacer un análisis cuidadoso sobre la situación que pasa en la República Dominicana sobre el éxodo de alcalde a los diferentes partidos. Espere muy pronto qué significa el alcalde a nivel electoral en la República Dominicana. Un análisis de BN Batero Noticias para usted.